Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. En este día prepararemos una rica lasaña boloñesa con pan de ajo casero. Los ingredientes de esta receta con sabor italiano son 1 lasaña boloñesa plum russ de 600 gramos 4 cucharadas de aceite de girasol oliva gustadina 1 palanqueta a tu gusto 3 cuartos de taza de mantequilla derretida 1 cucharada de perejil liso 1 cucharadita de ajo picado 1 cucharadita de orégano 1 pizca de sal y pimienta Prepara la lasaña sin descongelar. Precaliente el horno a 180 grados centígrados o a 350 grados Fahrenheit. Saca la bandeja del empaque y retira el film plástico. Caliente en el horno de 35 a 40 minutos o en el microondas aproximadamente de 8 a 10. Corta el pan sin llegar al fondo para que quede semi rebanado, aproximadamente 3 centímetros de ancho. Bate la mantequilla con el perejil y el ajo. Salpimienta al gusto. Pon el pan sobre el papel aluminio. Unta la preparación entre las rebanadas de pan. Si prefieres, usa el aceite girasol de oliva gustadina en vez de la mantequilla. Envuelve el pan en papel aluminio y hornéalo durante 10 minutos a temperatura media. Saca del horno y retira el papel aluminio. Espolvorea el orégano encima y rebana. Puedes agregar un poco de queso parmesano. Sirve con la lasaña. Sigue los pasos indicados pero siéntete libre de improvisar. Hablemos, recetas, consejos y más en www.pronaca.com o al 1-800-776-622. Síguenos en Facebook o Twitter. Esta receta rinde 4 porciones y tiene 555 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.